Voy Me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida Y me regalan A todas las parecitas lindas ¡Cóntate! 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 Se acuerde de todas las parecitas lindas Y para nosotros es una alegría también estar aquí Compartiendo estos momentos inolvidables Con todas las madres augustinianas Del Agustino Un amigo de ustedes, Dani Mendoza Gracias al ingeniero Caracelo Olores Estamos aquí en este hermoso escenario Para cantarles a todas las mamitas Que están presentes hoy día Con mucho cariño Gracias al ingeniero Al señor Alex Curi ¡Cóntate! 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 así como jamás y Amigas y amigos de nuestro distrito, el Agustino Para mí, esta noche es un gran honor de poder conjugar con ustedes Sobre todo, mis saludos cariñosos a todas las madres del Perú Y en especial a la madre australiana Tengo esta oportunidad de transmitirles el saludo cariñoso De nuestro futuro alcalde de la Municipalidad de Lima El doctor Alex Curi Son ustedes las madres del Agustino que dan muestras de trabajo Muestras de lucha, muestras de superación A todas las madres, hago extensivo, a nombre del doctor Curi Una vez más, para que sepan que nuestro candidato se distingue Se distingue durante su gestión por sus obras Obras que quedan, obras que han sido, señores, la superación y el progreso del Callao Obras que definitivamente significan el desarrollo, el bienestar de su pueblo Él lo ha demostrado como alcalde, él lo ha demostrado como presidente regional Es por eso el que habla Se suma a los lineamientos y postulados de este gran personaje Por la identidad de sus obras Mientras que ya el ingeniero asumido va dejando todo listo y preparado Permítanme hacer extensivo los saludos para el ingeniero Dolores ¿Dónde está la bonita linda? Señoras de la ingeniero Dolores, áltame la mano Ok, un saludo de manera muy especial para todo este equipo de trabajo Que ya viene con una propuesta de un cambio radical Para este hermoso edificio del Agustino Es por qué yo soy engendero Los brazos arriba, ¡eh! 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 Repítanos, en primer lugar, fuente la palma para el ingeniero Dolores Ahora vamos a preguntar ¡Gracias! ¡Gracias!